Eran dos noches en particular en el hospital cuando honestamente no sabía si lo podía hacer. No sabía si iba a sobrevivir. Estaba en una condición terrible. Mi nombre es Lee. Tenía el COVID-19. Estaba en una presión gigante. Ellos ya habían hecho todo lo que podían hacer. Me acuerdo una de esas noches en particular. Naturalmente, yo estaba orando al Señor y diciendo al Señor que me ayudase. Y dije, por favor, hiciese una cosa sobrenatural para que me pudiera dar coraje para poder continuar. Me acuerdo que el próximo día tuve un día terrible. Parecía un día como el de infierno. Piensa cuando los llevan a un lugar donde nadie puede ayudarte. Nadie puede verte, ni un pastor, ni un amigo, ni un miembro de la familia. Cuando nadie te ha permitido entrar a mirarte. Dios manda un limpiador. Alguien que limpia el hospital. Y de repente ese hombre que limpiaba, que hacía la limpieza. Fue como un rayo para mí. Y comenzó a hablar para mí. Y comenzó a decirme, para decirme, quédate tranquilo, quédate firme. Aguanta. Y comenzó a hablarme para mí, que había sido un misionero por 14 años en Nigeria. Yo comenzó a decirme cómo Dios lo había salvado. Cómo Dios usó su ministerio. Y que de estos últimos años, se volvió para Norte de Irlanda. Y él dijo cómo había ganado de las almas. Y comenzó a hablarme del amor de Cristo y del amor de Dios. Y yo comencé a decir, ¡Wow! Cuando Dios quiera alcanzarte, Él te va a alcanzar, te va a llamar la persona exacta. Y la persona exacta en ese momento, era el que limpiaba el hospital. Nadie podía poder entrar al hospital, pero Dios manda el que limpiaba. Y en la puerta me dijo, ¡Hijo, puedo orar por ti! Y yo le dije, ¡Absolutamente! Y comenzó a orar al Señor. Él no podía tocarme. Él comenzó a orar desde la puerta, comenzó a orar para que el Espíritu Santo me visite, para que Dios me curase mi cuerpo, para que Dios te curase mis pulmones. Y comenzó a orar y pedirle a Dios Todopoderoso para que salve mi vida y para que yo continúe y me use. Él se fue. Y fue increíble que después que se fue, él periódicamente me levantaba el dedo diciendo, ¿Cómo estás? Y él se acordaba de mí. ¿Cómo puede ser la oración de uno que limpiaba? Comencé a tener más fuerza. Y ahí me dieron ganas de comer unos saladitos. Y le dije al Señor, por favor, si podías me dar unos salados, si es posible. Puedes darme esa marca que le está diciendo ahí de saladitos y una Coca-Cola. A la próxima, a la mañana, él vino el hombre de la limpieza con un paquete. Y en ese paquete había dos naranjas, una Coca-Cola y justo los saladitos que me gustaban a mí. ¿Quién puede decirme a mí que Dios no sabe? Dios sabe todas las cosas que necesitamos. Él sabe todos los deseos. Y él pasó por la puerta y él le dije que venga. Y me dijo, esto es un regalo de parte del Señor. Y yo me senté y comí los saladitos. Dios es un Dios que es personal. Él sabe los deseos de tu corazón. Él sabe tus necesidades. Te voy a decir ahora que Dios sabe tú lo que tú necesitas. Él conoce el deseo de tu corazón. Él es un tremendo, increíble salvador y puede hacer todas las cosas para ti. Yo no sé qué es el que limpiaba, pero cuando vea esto, espero que te acuerdes. Gracias por escuchar la voz del Señor. por verme a mí que estaba tan solo y por haberme ayudado a salvar. Quédate con tus ojos en Jesús. y para tú que no conoces a Jesucristo, te voy a decir, levanta tus ojos al cielo y ora con tu corazón. Dile, Señor, por favor, sé misericordioso a mí, soy un pecador y el Señor te va a justificar y el Señor te va a salvar. el Señor te bendiga y que conozcas el amor de Cristo, que el amor de Cristo es para ti. Qué tremendo salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a la iglesia Arca por dejar que esto sea hecho. Bendiciones.